Esta es la frecuencia cardíaca de 200 pulsos por minuto de una persona al 100% del esfuerzo físico. Y esta es la frecuencia cardíaca de 1200 pulsos por minuto del corazón de un diminuto pajarito. El colibrí, conocido también con el nombre científico Trochilidae, existen aproximadamente 343 especies identificadas de colibrís alrededor del mundo, lo que los convierte en la segunda mayor familia de aves en el mundo. Los colibrís son diferentes a otras aves, debido a su diseño aerodinámico, es el único tipo de pájaro que puede volar hacia atrás y boca abajo, debido a los movimientos circulares de sus alas, donde baten 80 veces por segundo. Con los años fueron evolucionando y perfeccionando sus técnicas de vuelo, para llegar al preciado néctar, también consiguieron un pico más estrecho, con una lengua larga para alcanzar con facilidad al néctar, y para conseguir ese preciado líquido, el colibrí hace un gran gasto de energía, así que tuvieron que reducir su peso. Las patas se les acortaron tanto, que ya no pueden andar ni saltar, solo les sirve para posarse en las ramas de los árboles. Las flores que alimentan a los colibrís, se asociaron con estos pajaritos, para hacer llegar a otras flores, el polen para su reproducción. A cambio les dieron a estos mensajeros de sangre caliente, una mayor calidad de alimento. Así que las flores deben producir una enorme cantidad de este preciado líquido, porque ingieren una cantidad superior a su peso corporal de néctar por día. Estos pajaritos consumen 10 veces más energía que los insectos de sangre fría a los que sustituyeron. La capacidad de mantenerse estable en un sitio con total precisión, es exclusiva de los colibrís. Son las únicas aves con esa habilidad. Los colibrís mantienen las alas estiradas sin doblarlas, y las mueven desde el hombro girando de forma que el aleteo en ambos sentidos, proporciona impulso y sustentación. Esta potencia extra les da una considerable ventaja, y sin duda, pueden preciarse de ser las aves con mayor maestría de vuelo. Esta singular forma de volar, les permite maniobrar en todos los sentidos. Son las únicas aves que pueden volar hacia atrás, girar sobre sí mismo, e incluso darse la vuelta y volar hacia abajo. Las plantas al dificultar el acceso a las flores, dieron orígenes a estos magníficos acróbatas aéreos. Pero este virtuosismo en el vuelo requiere mucha energía. La demanda de oxígeno de los colibrís en pleno vuelo, es la mayor de todos los vertebrados. La dificultad está en llevar el oxígeno a los músculos que intervienen en el vuelo. Cuando están posados, el corazón va a un ritmo de 400 latidos por minuto, y en vuelo pasan a ser 1200 pulsaciones por minuto, porque necesitan bombear sangre oxigenada a los músculos de las alas. Y cuando están en vuelo, el corazón se expande y bombea más sangre con cada latido. No es de extrañar que cuando no están volando alimentándose, se dedican a descansar y conservar energía. Por eso viven al límite de lo posible. Pasan el 80% del tiempo posados en algún sitio y aprovechan para estirar los músculos y cuidarse el plumaje. Los colibrís necesitan alimentarse de media cada 15 minutos, si no morirían de hambre en cuestión de unas pocas horas. Son voladores de élite, con necesidades extremas. Debido a su precario equilibrio energético para estas aves, es importantísimo no malgastar tiempo visitando flores que ya no tengan néctar. Es por eso que desarrollaron una buena memoria. Son capaces de recordar las flores que ya han visitado. Incluso en un árbol como este, son capaces de recordar las flores que han visitado. Esto es una verdadera hazaña para el cerebro de este pajarito. Pero los colibrís no solo pueden alimentarse de néctar, sino también de insectos. Los colibrís necesitan proteínas para desarrollar la musculatura y cambiar el plumaje. Sus exóticos colores no son fruto de un pigmento, sino de la presencia de capas de burbujas de aire microscópicas en las plumas que refractan y reflejan los rayos del sol, y los cambian para producir unos colores resplandecientes. Los colores dependen del ángulo en que incide la luz. Los colibrís pueden activar y desactivar los brillos a su antojo, de forma que puedan lanzar señales a los intrusos u ocultarse de un enemigo según convenga. Los colibrís son un prodigio de la evolución. Las adaptaciones que han experimentado les han permitido trasladarse a un hábitat muy variado. Se han establecido allí donde habían flores que necesitaban polinizadores fiables. Algunas flores crearon una relación casi única con algunas especies de colibrís, como el colibrí pico espada o el colibrí pico curvo, donde el pico se ajusta perfectamente a la flor, como una llave a una cerradura. Algunos colibrís se hicieron más pequeños. Estos micro colibrís son uno de los seres vivos de sangre caliente más pequeños de la tierra. Pesan unos 2 gramos, casi como una moneda de 10 centavos, y compiten de forma directa con los insectos. Las hembras construyen el nido y cuidan los huevos, pero para los colibrís ninguna operación es sencilla. Para poder permanecer en el nido, el tiempo suficiente para que los huevos conserven la temperatura adecuada, el colibrí baja su temperatura corporal y al contrario de lo que podrías pensar. Y esto es la única forma de pasar más tiempo sin alimentarse. Las hembras alimentan a los polluelos regurgitando una mezcla de polen, néctar e insectos. Pero pese a todos sus desvelos, pocos polluelos alcanzan la edad adulta. Incluso en su etapa adulta los colibrís atraviesan graves dificultades. Tienen que estar alimentándose cada 15 minutos. Así que ¿cómo sobreviven durante la noche? Por las noches, los colibrís se enfrentan a un enorme reto, mantenerse con vida hasta la mañana siguiente. Su forma de resolverlo es tan extraordinaria como ellos mismos. Entran en letargo, una especie de invernación. Reducen espectacularmente la temperatura corporal y la frecuencia cardíaca que pasan de 400 a 40 latidos por minuto. Así consumen una centésima parte de energía que utilizan cuando vuelan. Es una solución muy radical y extremadamente peligrosa, porque mientras están en letargo no pueden moverse y no tienen posibilidad de escapar de los depredadores nocturnos. Por las mañanas tardan en recuperar su temperatura corporal de 20 a 30 minutos. Y esta es la única posibilidad de extrema que deben tomar para poder ver un nuevo día. Espera, ayúdanos a cambiar el mundo. Compartiendo, comentando o con una suscripción nos ayudarás a crear un efecto dominó de buenas personas y transformar el mundo. Gracias por ver este vídeo.